¿Qué tal mi gente? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a Curiosidad Prehistórica. En esta semana les traigo un video bastante especial y muy importante. Voy a hablar de un reptil marino, pero no de cualquier reptil marino. Me estoy refiriendo a una de las criaturas marinas más grandes que jamás hayan existido y de los fósiles más importantes de la historia. Estoy hablando de nada más y de nada menos que del Mosasaurus, para que te quedes hasta el final del video, porque la verdad estará muy interesante. Y por favor deja un buen like y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que esta comunidad prehistórica siga creciendo. Ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. A lo largo de la historia, el hombre ha encontrado muchos animales que se han hecho muy representativos en la cultura popular. Por mencionar algún ejemplo, el impresionante Mammoth Lanud, el gigante de cuello largo Brontosaurus, el felino diente de sable Smilodon, el reptil volador Pterodactylus, o el rey de los lagartos tiranos, el Tiranosaurus retz. Pero hay un animal que es mucho más importante que estos, y no me estoy refiriendo por su tamaño o sus características anatómicas, ya que simplemente la historia de su descubrimiento marcó un antes y un después en el mundo entero, y cambió por completo la visión que se tenía acerca de la evolución y la extinción. Me estoy refiriendo al Mosasaurus. Los primeros fósiles encontrados de este gran reptil marino fue en el año de 1764, específicamente eran los fragmentos de un cráneo, y fue descubierto en una cantera de Tiza cerca de Maastricht en los Países Bajos, y fueron clasificados a una ballena. Algunos años después, específicamente en 1780, se da a conocer otro cráneo en el mismo sitio, y este hallazgo llamó poderosamente la atención de un médico llamado Johann Lenard Hussmann, y este al ver el cráneo pensó que se trataba de un cocodrilo. Tras este descubrimiento, dicho cráneo llamó la atención internacional de inmediato, inclusive de los revolucionarios franceses, que saquearon el fósil tras la captura de Maastricht durante las guerras revolucionarias francesas, en el año de 1994. Y en una narración de 1798, se dice que supuestamente, el cráneo fue recuperado por 12 granaderos a cambio de una oferta de 600 botellas de vino, y esta historia ayudó a elevar el fósil a la fama cultural. Pero los historiadores están de acuerdo en que la narración fue exagerada. Ya en el año de 1808, el hijo de Kemper, Adrian Gilles Kemper y George Coobeard, concluyeron que este fósil se trataba de un lagarto marino, con características de los lagartos monitores. Pero a pesar de tener estas similitudes, es un animal completamente diferente a los que se conocen en el presente. Por cierto, en ese momento, este fósil no identificado era llamado el gran animal de Maastricht, El cráneo de esta criatura desconocida se convirtió en parte de las primeras especulaciones de Coobeard sobre la concepción de la extinción, lo que tiempo más tarde condujo a su teoría del catastrofismo, la cual teoriza que la tierra ha sido formada en gran medida por eventos violentos repentinos, de corta duración y posiblemente de alcance mundial, porque hasta ese momento no se creía que una especie pudiera extinguirse, y los fósiles de animales a menudo se interpretaban como alguna forma de especies ya conocidas. Así que el pensar que otras formas de vida completamente diferentes a las que hay hoy en día, era algo impensable, y cuando se propuso esto, fue una idea revolucionaria para su momento. Y en el año de 1822, el gran animal de Maastricht fue nombrado oficialmente por William Daniel Conniver como Mosasaurus. Y en el año de 1829, Didion Mantle agregó el epíteto específico Othmaní, nombrando a uno de los animales prehistóricos más conocidos y representativos de la historia de la paleontología. Realmente, el descubrimiento de Mosasaurus es mucho más importante de lo que se cree, ya que gracias a éste, el hombre se dio cuenta que existió vida mucho más primitiva de lo que conocía. Mosasaurus. Su nombre proviene del latín Mosa y del griego antiguo Saurus, que quiere decir lagarto del río Mosa. Su nombre es en referencia al río Mosa, ya que sus primeros fósiles fueron encontrados cerca de este río. Actualmente, se conocen varias especies de este género, las cuales les mencionaré a continuación. Mosasaurus Othmaní, que es la especie tipo, y fue descrito y nombrado en el año de 1829. Mosasaurus Misouriensis, descrito y nombrado en el año de 1834. Mosasaurus Conodon, descrito y nombrado en el año de 1881. Mosasaurus Lemoneri, descrito y nombrado en el año de 1889. Y Mosasaurus Bergei, descrito y nombrado en el año de 1952. El género Mosasaurus existió durante el periodo cretácico superior, de 82.7 a 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia Occidental y la Antártida. El tamaño de Mosasaurus puede variar dependiendo la especie. Tanto a Mosasaurus Bergei, Mosasaurus Misouriensis y Mosasaurus Lemoneri, se les estima un tamaño entre 7 a 10 metros de longitud, mientras que la especie Mosasaurus of Mani es la más grande que se conoce. Algunas estimaciones arrojan que Mosasaurus of Mani tenía un tamaño entre 13 a 15 metros de longitud, pero tal vez te estarás preguntando por qué hay algunas fuentes que dicen que Mosasaurus era mucho más grande. Y aquí te tengo la explicación a qué se debe esto. La estimación de los 17 metros de longitud en Mosasaurus es gracias a la mandíbula inferior más grande atribuida a Mosasaurus of Mani, también conocida como el espécimen de Pensa. Esta mide 171 centímetros, esto tomando en cuenta a lo que escribió Russell, que la longitud de la mandíbula equivalía a una décima parte de la longitud del cuerpo. Cabe resaltar que Russell no proporcionó una justificación explícita para la proporción 1-10. Además que es muy complicado sacar una estimación tomando en cuenta solamente un fragmento del cuerpo, como en este caso una mandíbula. Así que las estimaciones más conservadoras para los ejemplares más grandes sería de entre 13 a 14 metros de longitud. Te recuerdo que estoy subiendo contenido constantemente en mi Facebook, en mi Instagram y en mi TikTok. Por si todavía no me sigues, te dejaré el link de todas mis redes en la descripción. Además, tanto en YouTube como en Instagram, estaré haciendo encuestas acerca de los temas que les gustaría ver en el canal. La familia a la que pertenece Mosasaurus lleva su mismo nombre, los Mosasaurios. Dentro de este grupo se encuentran diferentes géneros y subfamilias, entre las cuales destacan los Tilosaurinos y los Mosasaurinos, por mencionar solo algunos, que por cierto, en un próximo video hablaré específicamente de esta familia y los diferentes grupos que la conforman. Regresando al tema, dentro de los Mosasaurinos está la tribu Mosasaurini, que la conforman Moanasaurus, Eremiasaurus y Plotosaurus. Además de Mosasaurus, claro está. A lo largo de los años, se ha dicho que los Mosasaurios, sus parientes vivos más cercanos, son las serpientes y los lagartos monitores. Pero esta relación entre estos animales es un tema que hasta la fecha se encuentra en debate. A Mosasaurus le tocó convivir con diferentes tipos de animales. Coexistió con reptiles marinos como plesiosaurios elasmosauridos, tiburones prehistóricos, cefalópodos como amonites, tortugas marinas prehistóricas como arquelón, peces como sifactinus, aves marinas como ichthyornis, y también le tocó convivir con otros tipos de Mosasaurios, y algunos de ellos de gran tamaño, como Tilosaurus. Solo menciono algunos ejemplos, ya que Mosasaurus fue muy diverso en muchas partes del mundo y tuvo un gran periodo de tiempo, por lo que seguro le tocó convivir con muchos géneros y especies de animales marinos. La forma del cráneo de este gran reptil marino es cónica. Los Mosasaurios contaban con cuatro tipos de dientes. En la mandíbula superior había tres tipos, los dientes premaxilares, los dientes maxilares y los dientes perigoideos. Estos específicamente se encontraban en el paladar, y en la mandíbula inferior solo estaba presente un tipo, que eran los dentarios. Cabe resaltar que los dientes tenían diferentes formas y tamaños dependiendo la especie. Por ejemplo, los dientes de Mosasaurus conodon y Mosasaurus lemugneri eran más delgados y ausentes de estrías, en comparación de Mosasaurus of Mani y Mosasaurus misouriensis, que sus dientes eran más grandes, robustos y están finamente dentados. Los músculos que unen a las mandíbulas inferiores con el cráneo tienen un papel muy importante en la función de morder. Estos músculos eran enormes, lo que indica en el caso específico de Mosasaurus of Mani, era capaz de ejercer enormes fuerzas en su mordida. Además de la forma larga, angosta y pesada de la mandíbula inferior y la unión de los tendones, habrían permitido abrir y cerrar la boca rápidamente con poca entrada de energía bajo el agua. Mosasaurus tenía un cuerpo hidrodinámico, adaptado completamente para la vida en el agua. Su cola era alargada, que terminaba en una caída que sostenía una aleta de dos lóbulos. Esta le ayudaba para moverse en el agua, junto a sus patas delanteras y traseras parecidas a paletas. Mosasaurus fue uno de los mayores depredadores de su momento. La dieta de este gran depredador pudo ser muy variada, desde peces óseos, tiburones, cefalópodos, aves, tortugas y reptiles marinos, inclusive otros mosasaurios. Se cree que Mosasaurus era un depredador activo y no un carroñero, y esto por diferentes motivos. Número 1, su gran tamaño. Número 2, contaba con un pobre sentido del olfato. Y número 3, contaba con mandíbulas armadas de dientes cortantes grandes y robustos. Se cree que los mosasaurios más grandes habrían sido capaces de manejar prácticamente cualquier animal. Además de esto, se tiene otro tipo de evidencia acerca de su dieta. Se tiene registro de grandes marcas de mordidas de Mosasaurus en los escudos de la tortuga marina gigante Aloplouron of Mani. También, en un espécimen pequeño de Mosasaurus misouriensis, se tiene evidencia de su contenido estomacal. Y en este, se tiene preservado a un pez de un metro de longitud, desmembrado y perforado. En los restos de Mosasaurus, se conocen múltiples patologías, entre las que destacan el combate entre los de su misma especie. Por ejemplo, un espécimen de Mosasaurus conodon presenta múltiples cortes, roturas y perforaciones en varios huesos, particularmente en las partes posteriores del cráneo y del cuello. Inclusive, se tiene un diente de otro Mosasaurus conodon que atraviesa el hueso cuadrado. Lo más sorprendente de este caso es que ninguna de estas lesiones presenta signos de curación, lo que nos dice que el atacante mató al Mosasaurus con un golpe fatal en el cráneo. Hasta se ha llegado a especular que Mosasaurus pudo haberse involucrado ocasionalmente en el canibalismo como resultado de una agresión intraspecífica. En Mosasaurus, no todos son lesiones de otros de su misma especie, sino que también se tiene registro de enfermedades, ya que en algunos fósiles se han encontrado infecciones óseas, las cuales pudieron ser iniciadas por artritis. Mosasaurus es uno de los reptiles marinos más conocidos por la cultura popular. Como lo dije al principio del video, es uno de los animales prehistóricos más representativos que se conoce por la mayoría de las personas. Muchos museos del mundo tienen réplica de sus fósiles. La mayoría de los libros de prehistoria está presente este animal. Se le ha visto retratado en diferentes series documentales, como en Dinosaur Revolution o Prehistoric Planet, por mencionar algunos ejemplos. Que por cierto, hace algunas semanas hice un video dando mi opinión acerca de Prehistoric Planet. Si lo quieres ver, te dejaré el link en la descripción. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado su aparición en la saga Jurassic World, que a pesar que es una exageración su tamaño y no sea científicamente correcto, gracias a esta película, Mosasaurus tuvo mucho más impacto en la cultura popular. Pero a pesar de esto, la historia que tiene Mosasaurus es mucho más importante, porque es gracias a este animal que el hombre se dio cuenta que existieron seres mucho más antiguos y de características anatómicas diferentes a lo que conocemos hoy en día. Y eso despertó más la curiosidad de desenterrar más fósiles y saber más acerca de estas criaturas extintas. Y bueno chicos, hasta aquí el video del Mosasaurus. Si te gustó el video, por favor deja un buen like. Si me faltó mencionar algún dato acerca de Mosasaurus o quieres que hable de un tema en especial, por favor comenta. Comparte este video para que esta comunidad prehistórica siga creciendo. Si no te has suscrito, hazlo, es completamente gratis. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide usted de su amigo Gulliver. Bye bye.